Tengo mil deseos impares, tengo una sombrilla, un gato pardo Tengo un par de enanos que me quieren y un televisor de contrabando Tengo cosas que decirte, tengo Tengo poesías que me salvan cada vez que tengo que ser libre Tengo una mujer que no se cansa de abrirme los brazos y de oírme Tengo pocas cosas pero alcanza, tengo un rifle viejo que aún me sirve Pero no me digas más, que tengo que hacer con lo que tengo Mejor cada cual que use su verdad, yo así lo entiendo Tengo muchos sueños en la mente que me gustaría compartirlo Tengo muchas ganas de vivirlos, aunque sean sueños diferentes Tengo ganas de hablarte de frente, tengo Tengo una guitarra que me esconde para no tener que decir nombres Tengo una sonrisa y tres sombreros, tengo mucho amor, busco dinero Tengo ganas de comerme el mundo y cambiar lo que parece absurdo Tengo Pero no me digas más, que tengo que hacer con lo que tengo Lo que tengo Mejor cada cual que use su verdad, yo así lo entiendo Yo así lo entiendo Tengo poco pero algo ya tengo Tú tienes mil cosas que no tengo Porque nos subimos sobre un puente y nos decretamos diferentes Y si de verdad somos amigos, pues ya tengo Pero no me digas más, que tengo que hacer con lo que tengo Mejor cada cual que use su verdad, yo así lo entiendo Yo así lo entiendo Con lo que tengo Con lo que tengo Con lo que tengo Con lo que tengo Gracias.